Desde que yo entré gratuito te sentié De tantas mujeres pa' ti quien desee Mar tú tienes algo, que hace que contigo me pongas sato Tú siempre coqueteando, con trago en la mano le das hasta abajo Oh, eh, oh, eh Aprovecha que tú eres pecoso y eso se te come, mami, hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te de tos Coma regalos más que Santa Claus Yeah, slowly and check, and the discotec Babys in the wind, the table 25 and the check Ay, sweetie, yo voy a hacer que te olvides tú ese Yo voy a darte lo que te mereces y más tú te mereces Que yo más rodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo besé Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé, bebé, ¿por qué tú ni me hablas? Lo más que me gusta es cuando tú te endiablas Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby, dale suave cuando vay Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no te llegas en la calle A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el cazulón en high La nota pega como Mike Tyson en los 90 con los cortos y la Nike Soy el peso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela Prende y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave, baby, cuando tú jales Que no te vayas a pasear y te me vayas en over Vamos a darle a arrebataje y dos mami sin cubrir Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Ella no trajo nada debajo el traje ¿Y quién es que yo le borre el millaje? Austin baby Ay, a 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la traje Yo soy como el fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su size Cuando se quita el mahón Rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet La movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen frotteflay Y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gasto Le doy como un diver Por debajo el agua Sin coger el aire Solo me dice Kylie Le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodillas A mi bicho le reza Le gustan los condones Con sabor a fresa Pero a veces quiere ese ingorrito Y me lo confiesa Wow Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no es de jeans ese nalgaje Young Kings, babe Siguen subiendo a los grados Eso se ve que lo hizo Van Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi Pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales Más los panas están armados Tú, tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' la vega Bellaquear en el venecha No pueden frontearle ninguna Se pone necia Después de que se los come Los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote Y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello Cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur De Young Kings Aunque tengan jevo Yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa En Quintana lo encuevo No me cabe una paca Más en la Louis Vuitton En cuero Quieres que te arranquen Ojo duele bicho Criaco el boy easy money Eso ella trae una película Que no la tiene ni Netflix Nalgona no falle la dieta Y tiene más curvas que el ojo de PC Un álbum privado que solo lo usa Pa' guardar el video y fotos Mi cuarto parece un hotel Le va a guardar la frisa Te como ese Un palomín corriendo hay esquí Eso es el EPR obligado Le marca el vicky Dame las anas de leyes de aquí Toma hasta un hit Después que les doy No se quieren ir Como llegué a contacto Por ese booty Yo te juro que los gasto Y quedé deep en el pacto Y las piernas van pa' arriba Como si fuera un asalto 105 Fahrenheit Todas estas putas saben la que hay Al carete O encima del agua el jinete Voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda Encima de mi cama una laguna Bebé 12 es la vacuna En la calle es de una fortuna Partí bajo la luna Hijo de puta de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Bebé y aca Date dos calla y abre la pata Destingo el tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores Delante del suelo sin miedo mueve la pompita Quita encima de mi tu sigue jumping jumping Brinca monte fresquita Collones de exposiciones que tu solicitas Te cita y lo pone y tu grita Nunca se quita Te asoto hasta ver que tu ahí te palpita Permita Que yo sea el que te la lubrica Incita Te llame una gratuita Y veras como te salpica Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop 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 Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop 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 Chichoco de anime 105 Fahrenheit Una visión tintana Bb Bb Gracias.